Tengo que sacarme la del gancho en el poste, esa no la tengo aún. No sabe ni cuál es su marca el tonto. En vez de marcar a ese, a ese que es el suyo. De pie, sí, pero bueno, para nosotros. Uy. Uy. Con el base este lo puedo hacer, pero con este no. No sirves, tío. Que si no se mete mucho el oído. No te vas con el L2 sin andar cuadrado ni nada. O sea, es que es un toro. Ahí, esa distancia está bien. Ah. Ha tardado, ¿te has dado cuenta que la ha cogido y no ha hecho la animación directamente de mate? O sea, se la ha preparado a lo super raro. Encima por un sueño. Ya, 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 ya. Y gente esperando fuera que parecen papelotas por la ropa que llevan. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ahora tendrán ganas de ganar a esta chorra. Ya, 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 ya. Que esta es una bandada Württal. Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. Se ha quedado un muerto suyo ahí, papo. ¡Ah, es inútil! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya ha cogido el amarillo bien, bien, bien! Y con el heredor, es que no tiene al cuadrado. El teletube amarillo. ¡Ah, es inútil! ¡Ah, es inútil! ¡Ah, es inútil! ¡Ah, es inútil! ¡Atención! ¡Y dentro! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Capturar! ¡Captúralo tú y... eso es, captúralo tú!